Alguien me dijo que tú encontraste su nuevo amor Que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo Fue fácil olvidar, que dijiste adiós Y ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Ese amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, venímelo Y si ya olvidaste, por favor Enséñame a olvidarte Música Música Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste este amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz venímelo y si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Duele ver que cumplí al nada de mis engañado Duele ver que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel, tan cruel que ya no siento el corazón Me enamoré de esa cara de ángel que fingiste ser Y que de mis sueños serás la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Desculpe la mujer, que sin culpa me ha entregado en su corazón Es que no puedo creer Porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer no se acerca ni con buena intención Que llora tu amor maldito Que llora tu amor maldito Y que me mata y sigo vivo Corrí que ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llora tu amor maldito Y que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Y que llora no Que llora tu amor maldito Y que llora tu amor maldito Y que llora tu amor maldito Y que llora tu amor maldito